Esta noche nos acompaña aquí en el estudio el presidente municipal electo, Mauricio Vila, para hablar precisamente de esta nueva estructura de trabajo con la que arrancará a partir del 1 de septiembre. Alcalde, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por aceitar la invitación. Muy buenas noches, Antonio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Sin lugar a dudas, aún no empieza el trabajo, pero ya hay cambios notorios muy importantes, o por lo menos yo veo de una visión de un empresario. ¿Cómo llega a la conclusión de tener tres coordinaciones? Bueno, mira, es muy importante. Lo que estamos haciendo es buscar un gobierno más eficiente, más eficaz, que le cueste menos a los ciudadanos. Hoy lo que estamos haciendo es que estamos desapareciendo algunas áreas, estamos fusionando otras. ¿Para qué? Para ser más delgado el gobierno, para tener menos gasto corriente, tener un ahorro de alrededor de 27 millones de pesos anuales, que en los próximos tres años son más de 80 millones de pesos, y que en lugar de estar pagando en gasto corriente le estemos dando mejores programas y mejores servicios a los ciudadanos. Te platico un poquito qué es lo que hicimos. Lo que hicimos fue desaparecer la Oficialía Mayor y crear estas tres coordinaciones generales con ejes temáticos, la de administración, la de funcionamiento urbano y la de política comunitaria, que van a salir más baratas que lo que era la antigua Oficialía Mayor, que era una dirección muy grande con cinco subdirecciones, con 17 jefaturas de departamento. Pero también hicimos algunas fusiones. Por ejemplo, antes existía el Instituto Municipal del Deporte, el Instituto Municipal de la Juventud y el Instituto Municipal de la Salud, que eran tres direcciones separadas, tres direcciones, y las fusionamos en una sola, la Dirección de Desarrollo Humano, con esto teniendo muchísimos ahorros. También habían dos direcciones, la de Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección de Turismo, que también fusionamos para crear únicamente una dirección de turismo y promoción económica. Y bueno, también en todas las áreas del ayuntamiento vamos a estar recortando el 20% de las subdirecciones y el 20% de las jefaturas de departamento. Es así como sacamos este ahorro de entrada de 27 millones de pesos, que vamos a estarle dando un beneficio directo a los ciudadanos y dejando de tener una burocracia tan amplia. Es muy importante señalar que estos recortes solamente van hacia los empleados de confianza, los cuales su contrato termina el 31 de agosto, que no estamos tocando a los sindicalizados ni a los que tienen base. Y también que no se van a dañar o no se van a ver afectados las áreas que dan un servicio directo a los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es que los ciudadanos de esta ciudad no solamente no se vean perjudicados, sino que cada vez tengan más y mejores servicios. ¿Este ahorro anual afecta o repercute en los servicios que da el ayuntamiento a la sociedad? No, por supuesto que no. Al contrario, este ahorro nos va a permitir comprar y hacer inversiones que permitan tener mejores tiempos de respuesta. Te quiero poner un ejemplo. Ahorita que está la época de lluvias y de repente tú tienes una rejilla en tu calle, pero se está inundando y llamas al ayuntamiento para que venga a ser urbano, te la limpien y soluciones el problema. Hoy en día tenemos poca maquinaria, entonces los tiempos de respuesta a veces pueden ser un poco amplios. Con este dinero, con esos ahorros que vamos a estar teniendo, en lugar de estar pagando empleados, vamos a poder tener maquinaria que nos permita mejorar los tiempos de respuesta. Por ejemplo, si antes tardaba 10 días, que lo podamos hacer en 3 o 4. Entonces, no solamente los ciudadanos no se van a ver afectados, sino que pueden tener beneficios. Y yo quiero darte un dato. Alguien te dice, oye, 27 millones de pesos para un ayuntamiento es poco o es mucho. Yo te quiero decir, ¿para qué sirven 27 millones de pesos? Por ejemplo, con 27 millones de pesos podemos pavimentar 10 kilómetros de calle. Esto en 3 años son alrededor de 30 kilómetros de calle, que no es un poca cosa. Podríamos dar 11 mil becas anuales de las que da el Ayuntamiento de Mérida a los jóvenes para apoyarse en sus estudios. Estamos hablando de prácticamente 33 mil becas. O 27 millones de pesos equivale a 1.5 veces el presupuesto del Catastro de Mérida, que es uno de los más eficientes del país. Esto quiere decir que nos podría salir gratis el Catastro y además nos sobraría dinero. Sin duda, te escucho y escucho no a un político, sino a un empresario, a un hombre con esta visión empresarial. ¿Cómo llega a la conclusión de este ahorro de 27 millones de pesos? O sea, ¿cómo sale la cifra? Pues mira, te platico un poquito. Nosotros durante la campaña, los ciudadanos siempre nos expresaron esto. Queremos un gobierno que nos cueste menos y que nos dé más. En ese sentido, pues nosotros durante estos prácticamente tres meses juntamos un equipo técnico de gente muy conocedora del Ayuntamiento de Mérida. Estuvimos haciendo mesas de trabajo con la sociedad civil organizada y fue cuando fuimos delineando qué áreas se podían hacer un ladito y qué áreas necesitaban seguir existiendo. De hecho, va a haber muchas áreas de esta administración que el haber reducido personal va a ser más ágiles muchos de los trámites porque no tienen que pasar por tantas manos. Yo sí, mi intención siempre he dicho que el Ayuntamiento de Mérida tiene que ser un facilitador de los trámites. El Ayuntamiento de Mérida tiene que ser alguien que le resuelva a los ciudadanos y no alguien que les ponga trabas o que les retrase sus cosas. En ese sentido, esta es la visión con la que estamos enfrentando y también hemos metido áreas muy innovadoras a lo que es la administración municipal, como van a ser el tema de sustentabilidad, el tema de accesibilidad universal, el tema de movilidad urbana, que fue muchas de las cosas que estuvimos platicando en campaña. ¿Ansioso de que llegue el primero de septiembre? Sí, la verdad es que muy contento. La verdad es que no ha habido mucho tiempo de estar ansioso. Ha habido muchísimo trabajo. Siempre digo que a mí me engañaron. Me dijeron que terminaba la campaña y que yo salía de vacaciones. Y la verdad es que no hemos parado. La verdad es que estoy muy contento con esta nueva encomienda. Y pues ya estamos listos para poder brindar excelentes resultados a los ciudadanos. ¿Te visualices como un alcalde de escritorio, un alcalde de contacto? Sé que va a ser muy difícil con tanto trabajo en el ayuntamiento, pero ¿cómo te visualices o cómo te gustaría ser como alcalde? Pues mira, a mí la verdad siempre me ha gustado estar en la calle. Siempre he dicho que si uno se siente en su escritorio, pues solamente vas a escuchar las cosas buenas, porque la gente que te rodea no quiere quedar mal y solamente quiere decirte las cosas buenas. Si en realidad queremos saber qué es lo que está pasando en la calle, pues hay que salir todos los días a platicar con los océanos. Hoy, por ejemplo, fui a desayunar al mercado Lucas de Galvez, después bajé, platiqué con muchísimos locatarios. Y bueno, eso es lo que a uno le da la oportunidad de ver cuál es la situación real y también de confirmar si lo que dicen los funcionarios es cierto. Porque una cosa es lo que te van a decir a la oficina y otra cosa es lo que la gente palpa. Y una manera de poder supervisar a los funcionarios que voy a tener en la administración es salir a la calle a escuchar los comentarios de los ciudadanos. ¿Serás un alcalde de mano dura con tu equipo de trabajo? Pues mira, no sé si de mano dura. Yo la verdad soy muy estricto. Me gusta mucho el orden, me gusta mucho la puntualidad. Me gusta que cuando se den indicaciones o cuando acordemos cosas se hagan. No me gusta la gente informal y en ese sentido, pues algunos podrán considerar que es de mano dura, pero yo creo que los ciudadanos lo que esperan es un presidente municipal que esté atento a sus necesidades y que resuelva sus problemas. Esa es mi responsabilidad y así se lo voy a exigir a todos los miembros de mi equipo. A diferencia de una empresa, aquí no se trabajan ocho horas. No, en una empresa a veces se trabajan ocho horas. Aquí la verdad son jornadas de dieciséis a veces hasta de dieciocho horas. Pero bueno, para esto hay quien me decía, bueno, tú no te puedes quejar porque no solamente lo tienes, aparte lo peleaste. Entonces, en ese sentido, pues para esto nos alquilamos los próximos tres años y estoy muy contento con esta nueva encomienda. Correcto. Alcalde, ¿algo más que guste agregar? No, solamente agradecerte la invitación, invitarte a ti en lo personal, a Grupo CIFSE y a todos los ciudadanos que nos ven a nuestra toma de posesión que va a ser el martes primero de septiembre a las ocho de la noche en los Bajos de Palacio. Mauricio Vila, presidente municipal electo de la Ciudad de Media, agradezco mucho la visita esta noche. No, pero al contrario, muchas gracias Antonio. Gracias. Vamos a una pausa y yo regreso. Hay más información.